Hola amigos, hoy os vengo a hablar de datos, con un cuento que también os voy a contar. Cuentan que había un científico que vivía preocupado trabajando en encontrar la solución a los problemas del mundo. Por más que se encerraba en su laboratorio horas y horas trabajando, no podía solucionar todos esos problemas. El científico tenía un hijo, un hijo que quería jugar con él, pero él estaba siempre tan ocupado trabajando y trabajando que apenas jugaba con él. Un día el niño entró en el laboratorio de su padre y el padre le dijo que estaba ocupado. Jugaré contigo cuando hayas solucionado este puzzle del planeta Tierra, le dijo. El puzzle consistía en construir el planeta Tierra hecho de unos trozos pequeños de papel. El científico había encontrado una fotografía muy bonita del planeta Tierra en una revista y la había troceado en pequeños trocitos para que su hijo pudiera hacer el puzzle. El científico pensó que ese puzzle podía mantener a su hijo entretenido varios días y así él podría encerrarse tranquilamente en su laboratorio trabajando. Al cabo de un par de horas, el niño volvió al laboratorio con una gran sonrisa. Y con el puzzle del planeta Tierra ha terminado. Y perfectamente encajado. ¿Cómo lo has hecho tan rápido, hijo mío? Le preguntó el padre. Y el niño le contestó. Cuando rompiste la fotografía de la revista, en pequeños trocitos me fijé que al otro lado de la fotografía del mundo había una fotografía de una persona. Como reconstruir la fotografía del planeta Tierra era demasiado difícil, le di la vuelta a los trozos y empecé a encajar los trocitos de la fotografía de esa persona. Era mucho más fácil. ¿Y sabes qué? Cuando terminé de hacer la persona, me di cuenta que al otro lado, el mundo, el planeta Tierra, también estaba totalmente arreglado. Como sabéis, nuestro cerebro está formado por distintas partes. La parte izquierda de nuestro cerebro es la parte analógica y está conectada con la parte derecha de nuestro cuerpo, la racional. El lóbulo izquierdo derecho de nuestro cerebro es el intuitivo, el creativo y está conectado con la parte izquierda de nuestro cuerpo. Cuando escuchamos una historia que conecta con nuestra propia historia, estamos utilizando las dos partes del cerebro. Una que es la de las palabras, los datos con la que entendemos y la parte creativa con la que sentimos. Así, de esta manera se estimula mucho más el neocórtex y se memoriza la experiencia por los datos y por la vivencia. Pero lo más interesante es lo que decía Milton Erikson, creador de la hipnosis terapéutica. Decía que cuando una persona conecta con esa historia, con ese cuento que es su propia historia, se olvida de la historia, por un momento, se olvida de la historia que está escuchando para vivir su propia historia. Cuando esas dos partes se cruzan, uno entra en un momento, está en el inconsciente viviendo su propia historia. Y lo que pasa es que esta historia que estaba escuchando la olvida. Si ha llegado al inconsciente a transformar algo, olvida esa historia que está escuchando. Pero no olvida la experiencia. La experiencia queda. Y eso es lo que hace que la persona pueda avanzar. Y no es magia, es ciencia. Así es como funciona el cerebro de los seres humanos. Es fantástico. Es increíble. Si queréis imaginar alternativas y queréis encontrar fortalezas, suscribiros a este canal para imaginar, crear, compartir y entre todos haremos que este viaje en el que estamos todos unidos sea mejor para todos.